El Manatí Yo había oído decir muchas cosas del manatí, pero aún no había visto ninguno, pues se había hecho bastante escaso desde que las orillas del mar son habitadas. Ese pez busca los sitios en que hay ríos porque viene a beber el agua dulce una o dos veces al día, después que ha comido cierta hierba que crece en el fondo del mar. Vamos a escuchar la otra parte. Pero se aleja cuando oye el menor ruido, pues es muy tímido y tiene tan sutil el oído como mala la vista, al contrario de la tortuga, que tiene la vista muy penetrante y es sorda. Los españoles lo llaman manaté o manatí, es decir, pez que tiene manos. Se podría, me parece, llamarlo vaca marina por tener mucha relación con la vaca. Bueno, entonces, escuchen el audio otra vez, por favor, porque vamos a contestar algunas preguntas. Según esta descripción, ¿qué come el manatí antes de ir a beber agua? Come pez, come hierba marina, come tortugas o come agua dulce. ¿Cómo es el oído del manatí? ¿Es malo? ¿Es como el oído de la tortuga? ¿Es tímido? ¿O es bueno? Al parecer del autor, ¿a qué animal se parece el manatí? ¿Se parece a la tortuga? ¿Se parece a la vaca? ¿Se parece a las manos? ¿Se parece a la marina? Respuestas Número 1 B Vive en el mar Número 2 C Come hierba marina Número 3 D Es bueno Número 4 B Se parece a la vaca Número 4